Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día De la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Capítulo 3 Versos 1 al 5 Insensatos Gálatas ¿Quién los ha ofuscado para que no le hagan caso a la verdad, siendo así que les hemos presentado vivamente a Jesucristo clavado en la cruz? Solo quiero preguntarles una cosa. ¿Han recibido el Espíritu Santo por haber hecho lo que manda la ley de Moisés o por haber creído en el Evangelio? Tan insensatos son ustedes que habiendo comenzado movidos por el Espíritu, ¿Quieren terminar haciendo obras meramente humanas? ¿Han recibido en vano tantos favores? Espero que no. Vamos a ver. Cuando Dios les comunica el Espíritu Santo y obra prodigios en ustedes, ¿lo hace porque ustedes han cumplido lo que manda la ley de Moisés o porque han creído en el Evangelio? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.